Muy buenos días otra vez. Dios lo bendiga a todos. Qué bueno verlos aquí en la casa. Espero que estén teniendo un buen domingo. Me encanta como dijiste eso, Pastor Dave, de que tenemos una extra hora ahora en la primavera. Y bueno, yo estoy muy emocionado de compartir este mensaje con ustedes hoy. En realidad estamos, esta es la tercera parte de una serie que empezamos ya hace unas semanas. No sabía cómo ponerle, pero decidí ponerle de título Más que Conquistadores. Y estamos basando eso en Romanos capítulo 8, versículo 37. Y aquí es donde estamos hablando de cómo se ve esta vida que Jesús ha puesto dentro de nosotros. Esta vida de victoriosos y cómo vivimos eso de una manera práctica. Y quiero mencionar rápidamente, antes de entrar al mensaje, que sí tenemos notas en la aplicación de la iglesia. Entonces voy a enseñar un pequeño video aquí en la pantalla. Les puedo mostrar que si ustedes van a la aplicación de New Life y tocan esas líneas en la parte superior de la izquierda, entonces van a llegar a una pantalla y ahí van a ver cómo se abren las notas. Pero ahorita les voy a mostrar cómo se abran en la primera página. Y cuando colocan su dedo en las tres líneas, ahí entonces van a encontrar todas las notificaciones que tienen que ver con nosotros. Y algunos de ustedes dicen, a mí no me llegan las notificaciones. Pues están ahí. Cada notificación está ahí. Ahí es donde las pueden ver. Todo lo que no han visto en la semana, ahí pueden llegar y encontrarlo, incluyendo las notas. Así que si han visto eso en línea, ahí es donde lo pueden ver. Pero bueno, vamos a entrar a Romanos 837 esta mañana. Dice, y aún en todas estas cosas, somos más. Todos digan, somos más. Más que, digan ahora. Más que conquistadores a través de Él que nos amó. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy. Gracias por la forma en que tu palabra nos transforma, nos forma. Señor, yo oro en esta mañana que así como tú hablaste y formaste el mundo, que tú hables también y formen nuestros corazones hoy. Gracias, Señor, por la vida que está en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que estén bien en la casa y también aquí adentro con nosotros. Y bueno, mientras estamos en esta serie sobre ser victoriosos y que llamamos a esta serie Más que Conquistadores, este primer versículo en Romanos 837 dice que en todas estas cosas somos más. Esto llega después de una larga lista de cosas que alguien puede atravesar. Entonces, los insto a que busquen Romanos 8 en su tiempo de quietud para que puedan escucharlo. Pero dice que ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios y de Jesucristo que es nuestro Señor. Entonces, somos más que victoriosos por aquel que nos amó. Es su amor el que nos hace más que conquistadores. Y porque nada nos puede separar de su amor, eso quiere decir que nada nos puede detener de sobrellevar, de salir victoriosos. Y no solamente es como que vamos a ser un poquito victoriosos de vez en cuando no somos más que vencedores, más que conquistadores. Entonces, estamos teniendo esta imagen aquí de que es algo muy grande, que no importa lo que atravesemos, podemos tener la confianza de que nuestro Padre Celestial tiene un propósito para nosotros de que tengamos victoria. Y por cierto, que su propósito es que prosperemos y que ganemos en múltiples dimensiones, no solamente en un área de nuestra vida. No solo o está ganando en tu carrera, pero estás perdiendo en tu familia, o estás ganando siendo un vencedor en las finanzas, pero estás perdiendo relaciones. No. Dios quiere prosperar cada área de nuestras vidas para que tengamos una vida victoriosa en todas las áreas. Su bendición, su bondad en todo. Podemos decir amén. En la parte uno aprendemos de que cuando la Biblia habla de vencedores, está hablando acerca de ti y acerca de mí. En la primera de Juan, versículo 4, dice, el que está en ti es mucho más grande que el que está en el mundo. Y después en primera de Juan, 5, 4, dice, quien sea o lo que sea que es nacido de Dios, vence al mundo. Ese es el tipo de vida que está en nosotros cuando volvemos a nacer. Es una vida de vencedores. ¿Y qué significa vencer? Dice, conquerar, prevalecer, tener la victoria. Ustedes pueden entender esto. Es una vida maravillosa, increíble, y estamos más allá de eso, a través de Jesucristo. Esa es la plataforma en la cual vivimos. El punto donde empezamos con esta comprensión, comprendiendo esto. En ese mensaje dijimos que aquellos que aman a Dios serán fuertes y harán grandes cosas, grandes hazañas. Entonces, de nuestra conexión con Él viene nuestra fortaleza. Y en ese lugar, esa fortaleza es definido por esa palabra griega, que significa la resistencia feliz, la resistencia que tiene gozo y tiene que ver con eso que tiene el Señor. La parte 2, aprendimos acerca de ser vencedores sobre la ansiedad, conquistar la ansiedad. Es algo tan importante para el mundo en el que vivimos hoy, especialmente ya que Jesús dijo que va a haber un momento en que el corazón del hombre lo va a hacer fallar por el miedo, que puede ser una cosa que lo deja con dificultades sobrellevar. Pero la iglesia no nos dice solamente qué no hacer, sino también qué sí hacer. No solamente dice no tengas miedo, dice ten valor. No solamente dice, oh, no tengamos ansiedad, sino crecer en la esperanza. Y aprendimos de que la esperanza es la confianza en aquello que es bueno y que Dios es la fuente de ello. Entonces, yo puedo decir, yo tengo confianza en que voy a ver lo bueno del Señor en la tierra de los vivientes, de los vivientes, en la tierra en la que yo vivo ahora. Entonces, esta palabra no solamente tiene que ver con la caracterización de esta fortaleza, de este gozo, sino que también hay una caracterización de que uno está anclado en una esperanza del Señor. Y así es como somos victoriosos, ¿verdad? Como sobrellevamos la ansiedad. También hablamos acerca de cuando en las pruebas podemos crecer en esperanza y en confianza o podemos empezar a creer mentiras y cosas que no son verdad. Y la interpretación errónea de las cosas que estamos viviendo. Y nos, a veces, cargamos esas cosas con nosotros. Entonces, podemos atravesar la prueba con mucha más esperanza y cargando más expectativa del bondad y de lo bueno del Señor en otras áreas. O podemos salir de ellos con mucha más ansiedad porque hemos creído una no verdad que nos empieza a pesar en otras áreas. Entonces, es muy vital que nosotros podamos pensar en las promesas de Dios para que la verdad de Dios pueda crecer en nuestra vida, si nos pueda liberar y pueda hacernos levantarnos más allá de la prueba. Y entonces pasamos de las pruebas y dice en Jeremías 29.11 que dice, yo sé los planes que tengo para ti y nosotros saltamos de ahí a romanos, ¿verdad? Y decimos, porque nosotros sabemos. Y entonces, hay algo que está ahí que se convierte en nosotros y nuestra declaración de los planes que el Señor tiene para nosotros. Es lo que nosotros decimos y por fin, y yo sé, yo sé, nosotros sabemos los planes que tiene el sabor al Señor. Y entonces, esto nos trae a la parte tres y ahí es donde tengo un corazón que me trae a la sección que tiene que ver con conquistar las quejas. No se quejen, no se quejen de que vamos a hablar de conquistar y sobrellevar las quejas. Humor de pastor. Bueno, no quiero solamente hablar de las quejas que oyes a tu alrededor o tal vez de las quejas que se tratan acerca de ti. Yo me estoy refiriendo a las quejas que vienen de adentro de ti, de adentro de mí. Este es un área muy grande para mí también. Es tan fácil cuando uno toma un paso hacia lo negativo y eso sale como de nuestras bocas, como una queja. Eso tomó una vida por sí mismo. Y hay una manera que aquellos que son vencedores hablan y se comunican que es muy diferente que aquellos que no son vencedores y hablan como que no lo fueran. Entonces, hoy quiero hablar acerca del lenguaje de los victoriosos, cómo ellos hablan, cómo no hablan. Para personas que son victoriosas, vencedoras, que son gozosas, que tienen felicidad, en realidad no se oye un idioma de excusas con mucha frecuencia. No se oye personas que le echan la culpa a los demás. No se oye mucha queja. En vez, se oye un lenguaje de fe, de confianza, un lenguaje de agradecimiento. Esa es el tipo de características que salen de aquellos que están aprendiendo el lenguaje del vencedor, del victorioso. Entonces, vamos a entender eso esta mañana. Ese va a ser nuestro enfoque. Lo que hoy es en aquellos que son vencedores es que se enfocan en quién es Dios, sus promesas, su palabra. Y eso me trae al punto uno hoy, el poder de la declaración. Tenemos que aprender a hablar vida, no solo vivir para vivirla, declararla, decirla en voz alta, porque Proverbios 18-21 nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No solamente la muerte, sino la vida también. Podemos cambiar atmósferas, podemos cambiar lo que está sucediendo en nuestro mundo por lo que sale de nuestra boca. Y de ahí el versículo dice, y aquellos que la aman se comerán el fruto de ella. Entonces, en la forma que hablamos va a haber un fruto de eso. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, es una cosa sentirnos abrumados y sentirnos que estamos teniendo emociones de algún tipo de ansiedad, pero es algo muy diferente que encima de eso lleguemos a una conclusión, que formulemos algo y hablemos eso en la atmósfera. Entonces, a eso yo le llamaría una queja cuando hacemos eso. Así estoy definiendo lo que es una queja para que entiendan de qué estamos hablando hoy. El quejarnos cambia totalmente el ambiente para mal. ¿Todos están de acuerdo con eso? Es una de esas cosas. Yo quiero que tal vez hablemos de algo básico, de un pensamiento como fundamento. Aunque seamos muy tentados a pensar en que quejarnos va a cambiar al mundo y lo va a ser un lugar mejor, créame que no lo hará. Y en realidad hay mucha tentación de hacerlo. Si no fuera tentador, entonces, ¿por qué nos quejaríamos? ¿Cuánto contenido en los medios sociales vemos? A mí me gustan los medios sociales. Sí tengo Twitter y otras cosas, pero estoy muy al tanto de cuánto de ese contenido es negativo y son quejas. Lo bueno es que podemos escoger cuánto de eso vamos a leer y cuánto no. Pero básicamente, si nosotros creemos que el quejarnos cambiaría el mundo. Si no creyéramos eso, no lo haríamos tanto. Pero bueno, cuando yo empecé a quejarme o cuando tú empieces a quejarte, puedes sentir que el ambiente a tu alrededor cambia un poco. Empiezas a sentir pesimismo, negatividad, y eso empieza a incrementar. Podemos definir las quejas como las declaraciones que hacemos en voz alta cuando se nos ha olvidado la provisión y las promesas de Dios. Y uno puede sentir el ambiente, la atmósfera cambiar totalmente. Y a veces podemos hasta sentir que estamos, entristeciendo al Espíritu Santo, que de repente ya no estamos creando un espacio ni un lugar para la presencia de Dios en el ambiente. Yo sé que Él está en todas partes. No estoy diciendo que Él se va, pero hay un entristecimiento del Espíritu Santo cuando nos quejamos. Entonces, ¿qué quiero decir con queja? Yo no estoy diciendo que no seamos vulnerables. No estoy diciendo que no compartamos una lucha que estamos teniendo, porque esa es una forma que podemos decir que es una queja. Pero yo no estoy hablando de eso. No es lo que la Escritura quiere decir ni en lo que nos queremos referir hoy. Uno puede estar compartiendo un reto que está teniendo. Hey, estoy batallando dolor o ansiedad, o estoy batallando con esta enfermedad y me estoy sintiendo un poco cansado. Eso es simplemente ser vulnerable y compartir lo que está pasando en tu corazón. Pero yo estoy definiendo como queja, tomar eso y venir a una conclusión basada en ello y de ahí hablando sobre eso. Entonces, lo próximo sería algo como una queja, sería algo decir, esto nunca va a mejorar. Eso sería una muestra de una queja. Yo no creo eso. No lo creo, pero les estoy dando una prueba o una muestra de lo que es una queja. O decir algo, yo ya no creo que Dios sana, sino ya me hubiera sanado. O lo que sea. Algo así es una queja. Y a veces cuando decimos ese tipo de cosas en voz alta, aunque nosotros sentimos que la atmósfera cambia a lo negativo, estamos enojados y hay un enojo conectado a eso. El quejarnos puede venir de muchos lugares y usualmente tiene una raíz de frustración o un deseo por excelencia y empezamos a tratar a mejorar las cosas. Pero hay muchas razones por las cuales podemos entrar en un camino de queja, de estarnos quejando. Pero cuando eso empieza a agarrar momentum, podemos empezar a abrir esa puerta y de repente estamos fluyendo en la negatividad. Y empezamos a fluir, flotando, como que estamos en un río, flotando y toma una vida propia, esta negatividad. Y entonces a veces empezamos a decir, ay, en realidad yo solo estoy siendo real, estoy contándote la verdad. En realidad, podría ser honesto contigo, decimos y soltamos eso, ¿verdad? Entonces déjenme decirles algo. Pero si lo que tú vas a decir en la queja no compagina con la palabra de Dios, eso no es ser honesto. Entonces no digas, ¿puedo ser honesto? Porque eso es una manera de decir, ¿puedo decirte la verdad? De verdad, tenemos que tener mucho cuidado con esto de decir mi verdad. Si quieren, digan amén. Yo sé que estamos hablando de nuestra experiencia, pero tenemos que clarificar esto. Tenemos que tener cuidado con esto de decir mi verdad, porque no hay mi verdad ni la tuya. Está la verdad. La verdad. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Por eso estoy hablando de quejarnos, de estar entrando en esto, hacer conclusiones, declarar. Entonces la queja es un, es algo que decimos que declara que no creemos y que remueve a Dios de la ecuación. Y quejarnos entonces continúa a atraer la información incorrecta hacia nosotros y toda esa información mientras está siendo atraída, nosotros empieza a construir un caso que hace que excuses, te excuses a ti mismo por estarte quejando. Y de repente tienes a Dios afuera de la ecuación y dices, tengo esta evidencia y esta evidencia y esta evidencia. Y yo puedo decir, te lo dije. Yo te lo dije. Y eso toma su propia vida. Entonces, por eso, quejarnos es algo peligroso. Entonces, les estoy contando el ciclo de vida de una queja, ¿verdad? Y escuché un mensaje el otro día de Bill Johnson. Lo escribí. Lo traté de escribir claramente, pero él escribió, el temor, el miedo siempre va a atraer la información necesaria para justificar su existencia y legitimizarla. Entonces, el temor, el miedo siempre atrae la información necesitada para legitimizarse y justificarse a sí mismo. Entonces, eso va a traer toda la evidencia para nosotros. Pero la fe, la fe es algo que también tiene una vida propia. Y la Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas aún no vistas. Entonces, hay algo que pasa cuando hacemos declaraciones de fe que también atrae la evidencia hacia nosotros. Y es un momento totalmente diferente que pasa. Entonces, hay algo también acerca de quejarnos. Parece que tú eres el que tiene la razón, el razonable del espacio. Y que dices, bueno, ya saqué a Dios de aquí. Entonces, está justificado. Tengo razón en quejarme. Soy inteligente por haber hecho esto. Pero en realidad, nosotros ya dejamos de dejar espacio para que Dios trabaje ahí. No hay un espacio de confianza ni de fe cuando hacemos eso. Entonces, cuando estoy hablando acerca de quejarnos, quiero enseñarles el otro tipo de declaración que puedes hacer. Una lucha. Decir, yo estoy pasando ansiedad. Yo me estoy sintiendo que estoy en un lugar oscuro. Eso, el ser vulnerable no es una queja. Es decir, estoy viviendo esto. Eso también puede ser seguido por una declaración de confianza donde yo digo, me está pasando esto, pero yo le creo a Dios. Me está sucediendo esta oscura noche en mi alma, pero yo todavía creo que Dios es bueno. Miren a Job en la escritura. Él llegó a un lugar donde él dijo, aunque él me matara, yo aún confío en él. Entonces, es una declaración de confianza, una declaración de fe, donde llego a un punto donde dice que está escrito que nada me separará del amor de Dios. Estoy pasando algo difícil ahora, pero sé que lo voy a atravesar en el nombre de Jesús. Sé que esto es una batalla real, pero está escrito que si Dios está adelante de mí, ¿quién puede estar en contra de mí? Entonces, es una declaración de fe, hablando vida, y esa vida, esa declaración de vida también agarra un momentum y empieza a fluir y también te lleva ese fluir, que es un fluir del reino y no el fluir de las quejas que te traen un espiral hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aprendamos a hacer estas declaraciones en voz alta, declarar confianza y fe que ponen a Dios en el centro de la ecuación. Y tal vez necesitemos hacer esto en voz alta. Yo antes trabajaba solo en una bodega en Petaluma y cuando yo tenía batallas, yo tenía toda la bodega gigantesca, mucho más grande que el doble del tamaño de este salón. Yo empezaba a declarar, cantaba alabanzas al Señor en el espíritu, empezaba a declamar escrituras, versículos, y yo estaba solo en este lugar inmenso con un gran eco. Yo sentía como que, hey, puedo hacer lo que yo quiera. Y el Señor utilizó esos momentos de mi vida para empezar a cambiar el ambiente, la atmósfera. No cambió solo porque las cosas estaban diferentes afuera, sino porque yo aprendí a hablar vida. La Biblia dice que confesar significa que hablemos lo mismo que. Entonces, la confesión implica que algo salga de tu boca. Cuando tú tomas la verdad de la escritura y la abrazas en tu corazón y la hablas, está diciendo lo mismo que la escritura, pero lo que pasa es cuando tú la confiesas es que cambia la atmósfera. Habla vida. La Biblia dice en Salmo 107, versículo 2, deja que los redimidos del Señor lo digan. Piénsalo, sí. Conócelo, sí. Créelo, claro. Pero dice alguno de esos verbos, no. Dice que lo diga. Dí, yo soy redimido. Dí, yo soy redimido por la sangre del Cordero. Yo soy redimido. Mira lo que dice el Salmo 91, versículo 2. Yo diré del Señor. Vamos a leer esto en voz alta. De verdad, leámoslo en voz alta todos juntos. Empezando como, Él es mi refugio y mi fuerte, mi Dios, y en Él yo confiaré. Yo diré del Señor que Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien yo confiaré. Esas son frases que cuando las decimos en voz alta hablan vida. El segundo punto acerca de quejarnos o las quejas es que tú y yo podemos tener una vida completamente sin quejas. La Escritura no lo comanda. No nos manda a hacer eso si no fuera posible. Es la voluntad del Señor que no nos quejemos en las maneras que les he estado describiendo hoy. Tú puedes vivir una vida sin quejas. Y eso es lo que Dios quiere. Les voy a comprobar eso. Filipenses 2. Filipenses 2. Dice, haz todas las cosas sin quejarte y sin estar en disputos, sin disputar las cosas. No dice que algunas cosas, no dice una cosa. Dice todas las cosas que puedas ser sin culpa hijos de Dios en medio de una generación torcida y perversa donde tú brillas como luces en el mundo. Si vemos el contexto, el contexto de este pasaje, entonces podemos ver que cuando estemos trabajando nuestra salvación, lo que el Señor ha trabajado hacer dentro de nosotros antes de que nosotros lleguemos. Mientras está pasando el proceso de transformación y las cosas no son perfectas en tu mundo o en tu vida, todavía puedes hacer todas las cosas sin quejarte y sin estar disputándolas. Ahora, algunas veces tenemos la necesidad de ayudar a Dios o a los demás quejándonos. A veces hay un lugar por tener un debate saludable o resolución de conflictos, pero usualmente eso no ayuda. Si nosotros hacemos todo sin quejarnos, dice que tú brillarás como luces en el mundo y eso nos muestra que lo opuesto también es verdad, que mientras más hacemos cosas quejándonos, entonces más disminuye la luz de nuestro testimonio. Entonces hay un switch que conecta nuestro testimonio. Mientras nos quejamos, alumbra menos, alumbra menos y mientras la gratitud y la alabanza al Señor incrementa, también incrementa la luz. Eso es lo que dice ahí. Y es una gran motivación para nosotros para que crezcamos en esta área. Pueden decir amén. Ese es un resultado, un tipo de resultado de no quejarnos. Otro resultado nos lleva al libro de números. Déjenme decirles que la palabra que utiliza la versión King James es murmurar, quejarnos y murmurar. Tiene una asociación con la historia en mi corazón en números 13 y 14. Y lo que en realidad siempre me impacta, siempre me impresiona, es que el murmurar que en realidad salió de un corazón que no creía. Y es lo que no permitió que la primera generación entrara a la tierra prometida. Tuvo una consecuencia bastante alta. Yo pienso que hay momentos de transición, de crecimiento, de parteaguas, que con la forma en que hablamos hace una gran diferencia. Y podemos estar, veamos esa lección de números 13 y 14. Vamos a empezar en el. Los 12 espías trajeron buen report, el reporte bueno y el reporte malo que trajeron. Y esto lo vamos a ver, el murmurar cómo los impactó. Dice en números 13, 23. Entonces ellos vinieron al valle de Xcol y ahí cortaron una rama con uvas y las cargaron entre ellos en una. Y después también trajeron granadilla y trajeron higo. Esto se llamaba el valle de Xcol porque los hombres ahí cortaron, de Israel cortaron ahí y ellos regresaron después de haber espiado la tierra después de 40 días. Así que estaban chequeando, viendo, revisando la tierra. Y entonces cuando regresaron, empezaron trayendo información. No trajeron quejas ni nada, si solamente información era neutral. Versículo 26 dice, entonces se fueron y fueron a donde Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel que estaban en el desierto de Parán y Kadesh y trajeron la fruta de la tierra. Hasta el momento todo iba bien, ¿verdad? Fue un buen reporte y están mostrando que hay tantas uvas que dos hombres grandes tienen que cargarla. Aquí pueden ver que hay una evidencia, ¿verdad? De que es un buen lugar. Pero aquí es donde empezamos a ver que hay una división en el reporte. Entonces de ahí le dijeron, fuimos a la tierra donde tú nos enviaste y de verdad fluye con leche y miel y este es el fruto. Así que todo eso era verdad. Pero en el versículo 28 empieza, sin embargo, y aquí es donde los 10 espías empiezan a hacer un caso, ni siquiera dicen cuál es su queja, no la declaran en voz alta todavía, pero podemos empezar a escuchar que están haciendo y armando un caso donde dice, sin embargo, la gente que vive ahí es fuerte, las ciudades están fortificadas y bastante grandes y además pudimos ver a los descendientes de Anak ahí, o sea, gigantes. Dicen hay gigantes ahí y de ahí los amalequites también están ahí en el sur, los itiítas, los jebusitas, los amotitas también están ahí en todos los lugares. Y nosotros sabemos que eso, mientras ellos están hablando, que la moral de las personas que están alrededor estaba cayendo, que empezaron a tener temor y eso empezó a incrementar porque cuando llegan al final de eso, en el versículo 30 dice, entonces Caleb le dijo a las personas que estaban enfrente de Moisés que se callaran y dijo, vamos todos una vez y tomemos posesión. Él dice, ya va, ya va, ya va, ya va. Hay una parte muy importante aquí, dice Caleb. Vamos todos de una vez y tomemos posesión porque nosotros podemos ser victoriosos en ello. Entonces aquí tenemos una persona hablando como una persona que es victoriosa y lo que vamos a ver mientras vemos a Josué y a Caleb y los otros 10 espías. Por cierto, ¿alguno aquí sabe el nombre de alguno de los espías de antes? ¿De los otros 10 espías? Exacto. Ese es el legado de los que no creen. Nadie se sabe el nombre. Qué locura, ¿no? Pero hay algo acerca de ver un hombre o una mujer que se para en fe y confía en Dios que se queda con nosotros cuando vemos su historia. Sus nombres están en la Biblia, por cierto. Te puedo llevar a la Biblia y leerte todos los nombres. El punto es que tú no te acuerdas del nombre. Yo tampoco. Y he leído este pasaje docenas de veces. Entonces, vamos a continuar. Él dice, podemos vencer en ello. Podemos ser victoriosos. Hay algo en esa declaración de fe que va en contra de lo que está sucediendo con los otros 10. Y trae sus quejas, sus declaraciones a la superficie. Y ellos dicen, nosotros no podemos ir contra ellos porque son mucho más fuertes que nosotros. Y le dieron a los hijos de Israel un mal reporte. El versículo 32 dice que le dieron un mal reporte de la tierra que habían espiado. Y de ahí dicen, escuchen esto, porque ellos empiezan a fluir en esta negatividad. No, no vamos a poderlo hacer. Es con lo que comienzan. Y de ahí empiezan, de una manera loca, de verdad, un fluir donde están hablando con una exageración tan extrema, pero con total autoridad al respecto. Dijeron, la ley a la que hemos ido y que hemos espiado es una que devora a sus habitantes. Se come a la gente, la tierra. Y todos los que vimos son hombres altísimos. Toda la gente que vimos son altísimos. Hombres, mujeres, niños. Todo es inmenso. Y después vimos a los gigantes, los descendientes de Anok. Pero es verdad, algunos fueron gigantes. Y nosotros éramos como grillos, dice. En serio, como grillos. Tal vez como una persona pequeña, pero no un grillo. Dice, nosotros éramos como grillos en su vista. Y sabemos que ellos también estaban pensando que éramos como grillos. La Biblia nos dice que toda la tierra estaba cerrada por miedo de los israelitas. Pero estos 10 proyectaron su propia inseguridad y decidieron que no se podía hacer. Y que su enemigo era el que iba a tomarlos. El enemigo tiene miedo del pueblo de Dios. Porque más grande es el que está dentro de ti, que está fuera. Pero a veces nos compartimos, comportamos como estos hombres de Israel. Entonces, quiero que veamos cómo ellos exageraron y tenían esta autoridad, aunque estaba basado en las cosas incorrectas. De ahí no vamos al números 14, versículo 1. Aquí está la reacción, el impacto, el cambio de la atmósfera. Y dice, toda la congregación esa noche levantó sus voces, lloraron. Y esa noche, toda la noche sollozó. Y entonces ahí dicen que hay gigantes. Ninguno de ellos habló del Señor. Hablaron de los gigantes, hablaron de la gente, pero jamás hablaron de Dios. Pero cuando Caleb y Josué hablaron, nos sacaron a Dios de la ecuación. Decían, sí, es verdad, pero Dios está con nosotros. Decía, está involucrado en esto. Esa es su declaración de fe. Entonces vemos en el versículo 2. Y todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, si solo nos hubiéramos muerto en Egipto, si solo nos hubiéramos muerto en el desierto. En el versículo 6 dice, pero Josué, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jehepuné, fueron aquellos que espiaron la tierra y se rasgaron sus ropas. Y en el versículo 7 dice, le hablaron a la congregación de los hijos de Israel y dijeron, la tierra que pasamos es excedentemente buena. Y si el Señor tiene gozo en ello, entonces Él nos traerá ahí, porque en ella fluyen la leche y la miel. No solamente seremos, no solamente no se rebelan contra el Señor, sino que el temor de la tierra. Y ese será nuestro pan, dice. Su protección se ha ido de ellos y el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Ellos están diciendo, hey, sí, es cierto que hay algunas cosas difíciles ahí, pero el Señor está con nosotros. Ellos no eliminaron a Dios de su declaración y mantuvieron a Dios en el centro. Dijeron, no, Dios está con nosotros, lo podemos hacer. Pero eso es lo que quiero que vean. Entonces lo voy a llevar un paso más adelante. Vean cómo incrementa el quejarse en el versículo de Dios. Y toda la congregación dijo que apedraran a Josué y a Caleb. ¿Se acuerdan cómo empezamos? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es increíble, ¿no? Ustedes están demasiado positivos, tienen demasiada esperanza y pensamos que deben morir y tener la pena de muerte. que esa posición de no creer puede ser tan radicalizada que tiene que cancelar la voz de la fe. Pero la gloria del Señor apareció en el tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, yo estoy aquí ahora, yo voy a hablar. No se mueren, no los apedrean. En realidad, solamente Josué y Caleb son los que entraron con la otra generación porque ellos son los que trajeron el buen reporte de la tierra y continúan el capítulo 14 a hablar de eso. Pero les quería dar esa lección por un momento que podamos ver que es interesante porque vemos el momento yendo en dos direcciones y vemos dónde se divide en este capítulo. Y cuando llegamos al libro de Josué, vemos toda una generación que está en la declaración de fe que hicieron Josué y Caleb en este pasaje. Entonces, quiero que veamos el resultado de quejarnos y lo que esto puede crear y que sepamos que somos llamados a vivir una vida sin quejas. Y somos llamados a movernos en el espíritu opuesto, que tenemos que movernos hacia el espíritu de gratitud, el espíritu opuesto de la queja. La alabanza al Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza es una expresión de gratitud. Hay tanto poder en la gratitud. Igual que nos podemos dar cuenta que el quejarnos cambia todo para mal, el ser agradecidos cambia todo para bien. En vez de entristecer al Espíritu Santo, alabémoslo y recibamos su presencia. Todo esto está arraigado en la fe. En el versículo 22, el Salmo 22, versículo 3, dice, Tú eres santo entronado en las alabanzas de Israel. Tú eres santo entronado en las alabanzas de Israel. Esto nos dice que la alabanza pone un trono para Dios en tu vida, que Él llega y reina en nuestras vidas y todas las cosas buenas de su reino vienen a nuestra vida cuando tenemos ese trono hecho de alabanza. Pero esta es la pregunta. Si Dios está entronado en la alabanza, entonces, ¿quién está entronado en la queja? Y en realidad, ¿quién habita el trono de la queja? ¿Quién dice, sí, yo puedo trabajar con eso? Cualquier respuesta ahí no va a ser buena. Cualquier respuesta ahí no va a ser buena. Ahora, mientras hablamos de esto y vamos finalizando con este tema de hoy, démonos cuenta de que la vida no es toda bendición ni toda problemas. Tú puedes decidir en qué te vas a enfocar. Nosotros podemos decidir en qué enfocarnos. La gente negativa puede encontrar algo de qué quejarse en cada bendición. Lo pueden hacer. De verdad que son buenísimos en hacer eso. A veces somos súper buenos en quejarnos. Jeremia 17 habla de esto. Dice que maldito es el hombre que tiene que quejarse y no confía. Pero, claro, estoy parafraseando, pero dice, pero bendito es aquel que confía en el Señor y que su esperanza está en el Señor. Porque ni siquiera va a ver lo negativo porque está viendo plantado en los ríos de agua viva. Entonces, dice que la gente que está agradecida tiene algo por qué agradecerle a Dios en cada problema. En realidad, pueden y lo hacen. Tú decides quién vas a ser, pero tú tienes que saber que los victoriosos son los que son agradecidos, que hablan así. Tú tal vez dices, ay, pastor, que claro que los victoriosos son agradecidos porque tienen un montón de victoria y son felices y a cada rato están creciendo. Y por supuesto que van a hablar como victoriosos porque tienen la victoria. Les quiero decir que los victoriosos no hablan positivos o agradecidamente porque han vencido. Vencen porque tienen gratitud y fe y han aprendido a hacer esas declaraciones en medio de la batalla, no en el otro lado de la batalla. A veces vemos a otra gente, nunca ves a otra persona y digas, oh, qué fácil lo han tenido. Tú no conoces su historia, tú no sabes, todo el mundo tiene pruebas, dificultades, no actúes como que alguien, porque alguien está en la iglesia los domingos. Sí, son bendecidos y son felices y son genuinos. No asumas que su vida siempre ha sido buena. Todos aquí en este salón, todos los que nos están viendo en línea, han tenido una historia. Ha pasado por el valle de la sombra, ha tenido dolor, quebrantamiento, pero lo que estamos aprendiendo como un pueblo es pararnos en la victoria de la cruz y darnos cuenta de que yo puedo luchar desde un lugar de victoria. No solamente tratando de tener victoria, me puedo parar en el Señor y puedo vencer y aprender a expresar agradecimiento y textualmente cambiar el ambiente a mi alrededor por lo que sale de mi boca. Ahora, tengamos al equipo de alabanza que suban, quejarse es un imán que atrae más problemas de los cuales podemos quejarnos. Crea su propio centro de gravedad y empieza a hablar todas estas cosas negativas y decimos, wow, ¿cómo pasó esto? Yo no sabía que tenía tantos problemas de que quejarme. Por eso es que quejarnos tiene el poder único de emperar las cosas. Pero del otro lado, la gratitud es un imán que trae más crecimiento para celebrar. Es un imán que trae más de la bondad del Señor y tiene un efecto de multiplicación que nos lleva a la abundancia. Es una cosa increíble. Entonces, nosotros tenemos que entender el poder de la gratitud. Y hoy, tal vez tú te puedes identificar con esto y estar diciendo, wow, esto es un gran reto para mí. Yo, en realidad, yo creo en el Señor, yo creo en Dios y yo quiero abrazar una disciplina más grande en mi vida para hablar vida, para no quejarme, para quedarme en la gratitud independientemente de lo que suceda. Yo, personalmente, me estoy comprometiendo ante el Señor. Esa es mi oración hoy, que yo quiero hablar vida. Yo quiero vivir sin quejas y quiero vivir en gratitud más que nunca antes. Te quiero invitar a esa misma decisión hoy porque es algo como, ¿por qué queremos dejar toda esta bendición que el Señor tiene para nosotros en la mesa? ¿Por qué queremos dejar ir eso? Por escoger, quejarnos, conquistemos la queja. Aprendamos a hablar de otra persona. Aquellos que son victoriosos hablan de manera diferente. Son agradecidos. Hoy estaba el pastor Teiva hablando de esa ofrenda sacrificial y a veces la vida es así. Hay veces que las emociones persiguen al comportamiento. Entonces, no haces las cosas porque te sentías como que lo querías hacer, pero dice que felices son aquellos que lo hacen, ¿verdad? ¿Entendieron de lo que hablamos hoy? Por favor, pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a venir a la mesa del Señor hoy y vamos a compartir la santa cena. Y mientras hacemos esto, creo que hay este momento maravilloso de recalibración en nuestro corazón en la mesa del Señor hoy. Si no te han dado todavía una copita para hoy, puedes pedir una hora. Levanta tu mano para que la puedan traer hacia ti. Pero antes de venir a la mesa, quiero orar en cuanto a este mensaje. Hagamos eso ahora. Hay alguien más aquí, como yo, que está diciendo, wow, yo quiero estar en un nivel más alto de hablar vida, de no tener este patrón de estarme quejando, de pararme en un lugar mejor, de gratitud intencional. Yo quiero inscribirme a eso. ¿Quién más aquí quiere hacer lo mismo? Levanten su mano. Estás en casa, levanta tu mano. No necesitas que nadie te vea. Estás haciendo algo físico. Yo también me inscribo para hacer eso. Señor, te damos nuestro sí hoy. Oh, que los redimidos del mundo lo digan hoy. Levanta tu alabanza al Señor hoy. Levanta tu gratitud a Él hoy. Dale gracias por lo que ha hecho en tu vida. Gracias por quien Él es. Señor, Tú eres bueno. Tú eres amor. Tú eres luz. Tu amor dura para siempre. Tenemos tanta gratitud, Señor. En este momento, Señor, yo oro por una liberación para aquellos que están aquí, y que están de verdad estancados en un fluir de pesimismo, en un fluir de quejas, en un fluir de no creer. Señor, gracias por tirar un barco para que ellos puedan montarse en el hoy e irse a otra parte, al trono del Señor, tan claro como el cristal, tan puro como el cristal. La vida de Jesús, Señor. Gracias, Señor, que Tú nos puedes llevar ahí. Lo recibimos hoy, Señor, que Tú nos llevas ahí. Señor, tomamos este pan esta mañana. Vamos a tomarlo. Sostengámoslo por un momento. La noche en la que Jesús fue traicionado. Piensen sobre eso. Sabiendo que eso estaba sucediendo, imaginándonos cómo se sintió, en ese momento, Él tomó el pan, Él lo rompió. Y Él le dijo a sus discípulos que quedaban, Este es mi cuerpo roto por ti, quebrantado por ti. Te vas a comer todo esto. Y esto hazlo tan frecuentemente como puedas y hazlo recordándote de mí. Así que, Señor, bendecimos esta galleta, este pan hoy. Te damos gracias por este lugar que tenemos en tu mesa como familia, que por tus llagas somos sanos, Señor. Que a través de tu obra terminada, nosotros entramos en ser completos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor. Yo oro, Señor, que este sea como una mesa ante nosotros, incluyendo en la presencia de nuestros enemigos un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de recalibrarnos, un lugar de fortalecernos hoy. Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver tu provisión, tu bondad, tu promesa. Tomamos, tomemos este pan. Y después de haber comido, de la misma forma tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que cae por muchos por remisión de su redención de sus pecados. Y dije, tómenla cuanto puedan para recordarme, Señor, tomamos esta copa. Te damos gracias por el pacto. Tú eres un Señor de pacto. Y tu sangre, una vez por todos, firmó ese yo, ese pacto. Y hoy hacemos esto recordándote, Señor. Y te damos gracias que tu sangre jamás perderá su poder. La vida, que la vida está en la sangre, Señor. Mientras tomamos esto hoy, Señor. Yo oro, Señor, mientras comemos y tomamos. Que esto impactará las palabras que saldrán de nuestra boca. Oro, Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, de nuestras bocas, de nuestros corazones, sean agradables ante tu vista, Señor. Gracias, nuestro Señor Redentor. Tomemos ahora. Habladores de vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar ahora. Hay una mesa que tú has preparado para mí. No, nada.